Hola, bienvenido a mi canal. He vuelto. Acabo de grabar un vídeo y lo que quiero probar a hacer al vez de utilizar el pincel fino, no quiero decir que no lo voy a utilizar, sino como la base de... vamos, la base. Al vez de utilizar el pincel, la herramienta va a ser el... no sé cómo se llama. Ay, ¿cómo se llama esto? Punzo, no sé, no me sabe, da igual. Bueno, vamos a coger nuestra pinturita, que todavía no la hemos guardado, está toda aquí, está todo, todo, todo en su sitio. Aquí está el tips. Volveremos a limarlo un poco, para quitar dónde está pegado a... Ahí, ya está. Tampoco hacía falta y utilizamos nuestro dedito de silicona para ajustar el tips. Sí, aquí he pensado que me he equivocado. Yo no sé, otra vez me mancha, madre mía. Me acabo de limpiar otra vez de manchar, pero bueno, da igual. Voy a probar con este diseño, que me ha costado un poco más. Voy a sacar un poco. Entonces, dividimos en cuatro partes. Aquí, en este caso, voy a terminar aquí en tres partes voy a hacer. La cabecita termina aquí. Aquí se termina la cabeza. Vale, no me pinta nada. La cabeza termina aquí. El cuello. El culo. Y ya está, ¿no? Y la pata. Ya se me ha quedado torcido. Se ve que mido por un lado. Entonces, vamos a empezar por la cabecita. Como he dicho, es el cuello. Y ahora... Ahora estoy viendo que me quedo así como si fuera un hueco, pero bueno, da igual. Ahora mismo no me importa. Yo estoy buscando la forma de velocidad y luego ya, pues, si hace falta rellenar, una vez que hemos realizado el dibujo, es mucho más fácil. Y aparte que estoy... Parece que ahorrando en la pintura, pero bueno, no es así realmente. Hay que tampoco poner mucha cantidad porque... Porque la pintura pigmentada como los negros, los blancos y algunos tonos más. Bueno, pues, pues, este trabajo secarse en lámpara. Vale. Aquí se parece esto para el gato. Ahora la pata. Lo bueno que tiene utilizar la pintura. En este caso lo estoy utilizando de la marca Neoneo, pero bueno, puede ser cualquiera que tenéis vosotros, que no tiene importancia siempre y cuando comprobáis que funciona. Vale. Ahí, para que lo veis. Yo estoy cogiendo con dos así, la pequeña cantidad y ahora mismo pata de pollo y otra pata de pollo. Pero claro, que no es el pincel, así que... Ah, sí. Y ahora, vamos a darle más colete. Para que el gato se quede gato. Ahora sí me gusta más, de verdad. Luego, la patita así, otra patita así, y ya luego cuando hay que sacar la línea fina, puedo utilizar el pincelito. Luego la cara. Le voy a dar un poco también más de volumen. La mejilla. Otra mejilla. Y la nariz. Vale. Y yo no sé si hacer aquí. A ver cómo se me queda. Yo creo que aquí va a ser demasiado gorda con este pincel. Ya me da miedo de fallar. Así que... Sí, tiene su gracia utilizar el dozo, como se llama en español este, pero... Aquí estoy sacando ya luego. Vale. A la oreja. La orejita. Aquí, aquí hace falta el cuello más largo, pero bueno. Ahora voy a sacar un poquito más de la nariz. Y ahora sí le voy a sacar la patita. Así. Y ahora la otra. Un poquito abierta. Vale. Y ya volvemos a este. Sí, con esta dos herramientas yo sí lo veo mejor. Hay una cosa que te sirve pa' una y otra pa' otra. Y aquí igual. Vale. Y ahora, como antes... Ay, como antes, como antes manchamos la cuchícula. Es así como antes. No hay nada como antes todavía. Aquí. Es que le doy la vuelta porque de esta forma. De esta forma. Sacamos mejor los bigotillos. Bueno. De esta forma se va a secarse. Para secar tengo que encender la luz. Tengo que limpiar el dote ahora para terminar los ojos. Y ya está. Y de verdad que sí que ya estoy cogiendo un poco... Velocidad. Mira, esta de antes. Y ya aquí lo he limpiado ya. Con el dedo mismo se te queda la pintura. Hacer la silicona pues no... No hay problema de limpieza. Así que los boquitos de esto de práctico son muy, muy, muy buenos. Me gusta. Bueno. Vamos a sacarlo bien porque es negro. Cojo este dote y voy a poner dibujar el ojito. Vamos primero con la patita esa. Que son feas. Que se me queda feísima. Y lleva como si fuera un pegamento ahí que se me tira detrás. Lo que no me gusta. Pero aguanta igual. Y ahora el ojito. El primer ojito. El segundo ojito. Muy bien. A ver. Está conseguido. Ya son nueve minutos. No. Estaba intentando de ganar el tiempo. Diez minutos a un gato por mucho, mucho tiempo. Pero bueno. Es cuestión de práctica. Y mientras que está secando, claro. Toda esta cosa que no tienes que estar esperando. Una mano, otra mano. Pero sí, con esta técnica que estoy haciendo ahora, pues me gusta más. Yo no sé por qué hago así. Bueno, pues que se queda así. Ahí va. Ahí va el loco. El gato loco Simón ha terminado. Solamente le falta poner el top. Y también va a ser Uber. Ya lo sabemos. Voy a darle volumen a los ojitos. Va a ser Uber. Verán, ¿dónde lo has dejado? Verán, dónde lo has guardado. La niña está mirando. Está riendo de mí la base Uber. Ya la tengo. Ahí va. Vamos, gatito. Vamos, precioso. Y ya le damos volumen a las hojitas. Y otra vez a la lámpara. Ahí va. Lo bueno también de este dedito a la hora de la lámpara, pues... Mira, no se mueve mucho. Se queda ahí para ahí con... Como entiendes, sí lo pones y se queda para... Así que genial. Creo que estaba aquí, ¿verdad? Vamos a contar hasta 5... 4... 3... 2... 1... Y listo. Y vamos a aplicarle el top. Y ver... A ver cómo está el bicharaco. Oh, qué bicharacito. Mira. Ya ves que... Es que cada vez que te dibuja, pues se sale diferente. Nunca sale dos casos iguales. Este también está chulo. Tiene su gracia. Este también tiene su gracia. Pienso. No sé. A lo mejor a nadie le gusta. A lo mejor solo me gusta a mí. Bueno. Vamos a hacerle... Este rayaje queda hecho, bajándose. Y aquí también. La sacamos, espérame, 4 o 5 segundos. Con esta cantidad de esmalte, no creo que tardará más. Vale. Está para allá. Está para acá. La voy limpiando, secando. Los pinceles siempre dejo con la pintura. Prefiero no aplicarle el alcohol. Lo limpio antes de utilizar. Y ya pues... El top. Y listo. Y ya tenemos otra simoncete. La verdad que está súper gracioso. Bueno. Ahora me voy a buscar algún... Dibujo de perrito. Me voy a dibujar un perrito. Y ya para el Halloween ya tenemos nuestra... Nuestra exposición de los gatillos. ¿Dónde están los gatitos? Aquí está. Y un... Así. Así. Y así. Bueno, chicos y chicas. Ya nos vemos en el siguiente vídeo. Y espero que os haya gustado este gatito. Y os animáis a probar. A ver cómo os sale. Y me comentad, por favor, si habéis logrado de hacerlo. Y si tenéis alguna duda con la técnica, con los pinceles, con cualquier material o cualquier historia. La verdad que no dudad de preguntarme. Porque es un mundillo tan interesante, tan chulo, que yo no sé, que me gusta compartir cosas, mis conocimientos y saber que la gente se aprende conmigo o no aprende. No sé, o lo contrario. Le lío más que le enseño, mirad. Y eso nos da todo un dos simones, pero bueno. Bueno, chicos. Adiós.